El embarazo de Reijon corre riesgo de aborto espontáneo. Un embarazo difícil espera a Reijon, quien aún se encuentra al comienzo de su embarazo. Además del embarazo difícil, también existe la posibilidad de que el bebé no pueda sostenerse y se caiga. Por esta razón, Reijon nunca debería levantarse de la cama. Entonces, sobrevivirá el bebé de Reijon y Emir. El médico vuelve a comprobar el estado de Reijon como resultado del dolor en la ingle y les dice que estén preparados para cualquier cosa. Emir está tan absorto en la paternidad que lo que diga el médico lo asustará mucho. Entonces, Reijon le dirá la verdad a Emir. Por otro lado, Yemre, que cada vez está más cerca de su gran objetivo al asustar y atormentar a Kavidan, comienza a pensar que es más divertido hacer que Kavidan se arrastre en lugar de matarlo. Kavidan está seguro de que ha llegado el final. Incluso si no muere por nada, los desechos químicos lo envenenarán. Por otro lado, Emir y Reijon intervienen en la relación de Kemal y Narin. Reijon, que piensa que hay diferentes motivos detrás de la separación de Kemal y Narin, le pide a Kemal que investigue cuál podría ser ese motivo, mientras que Emir le pide que persiga su amor sin darse por vencido. Kavidan finalmente está en manos de Yemre y está indefenso. Kavidan, que piensa que Talaz es quien le juega este juego, se siente relativamente cómoda, porque podrá convencer a Talaz con dinero. Sin embargo, la verdadera sorpresa de Kavidan llega cuando ve a Yemre, a quien quiere matar. Yemre no es una broma. Colaborando con Yonka, Yemre le escribe una carta a Emir por boca de Kavidan para que nadie de la mansión llame a Kavidan y le diga que se va al extranjero. Emir no puede entender por qué su madre se fue al extranjero tan rápidamente y cree que está huyendo de algo o alguien. Sin embargo, Emir siente un gran miedo cuando ve que el pasaporte de su madre está en casa. Comienza la búsqueda de Kavidan, pero Emir no puede saber si Kavidan fue secuestrado o escapó. Yemre está decidida a vengarse de Kavidan por lo que le hizo pasar a ella y a su madre. Yemre quiere que Kavidan experimente lo mismo que la asustaba de los ratones y la muerte. Kavidan le tiene mucho miedo a los ratones. Es hora de vengar a su madre muerta. Dejará morir a Yemre Kavidan sin pestañear. Pero creemos que Talaz salvará a Kavidan. Por otro lado, Kemal todavía se resiste a no dejar entrar a Narin a la casa. Kemal decide que primero debe olvidar a Narin y luego hacer que Masal lo olvide. Pero cada día Masal empeora y Kemal pierde a Masal por sus propias ambiciones ante sus ojos. Si Narin quiere apoyar a Masal, siempre encuentra el obstáculo de Kemal. Aunque Kemal piensa que Masal mejorará con el paso de los días, el psicólogo tiene razón. Masal no podrá superar este trauma sin tener una buena ruptura con Narin. Mientras Oya culpa a Narin de todo, Kemal no quiere escuchar nada bueno ni malo sobre la mujer de la que está enamorado. Kemal finalmente decide traer a Narin de regreso a la mansión. Sin embargo, está completamente en contra de que Oya Narin regrese a la mansión. Narin ahora quiere revelar los hechos. Debido a que dejó Kemal por Masal, ahora Masal se encuentra en una situación muy mala y no tiene nada que perder. Veamos cómo se defenderá Oya cuando revele que fue Oya quien obligó a Narin a irse. Veamos si Narin podrá perdonar a Kemal Oya cuando regrese a la mansión. ¿Oya volverá a ir al extranjero? Mientras Narin perdona a Oya, podrá convencer a Kemal de que también perdone a Oya? Veremos las respuestas a todas estas preguntas en la semana 46 de la serie de televisión Yemin. El resumen del episodio 227 de la serie de televisión Yemin se agregará a nuestra página cuando se publique. Si bien la serie Yemin, que continúa su rodaje en Turquía sin interrupción, hizo feliz al público al continuar el rodaje, por otro lado, entristeció al público cuando Yemre apareció de nuevo y causó problemas a Reyhan. El público ya esperaba un movimiento de Yemre, pero pensó que no podía dañar a nadie porque no tenía dinero ni apoyo. Pero Yemre empezó con Kavidan. Yemre, que recibió el apoyo de Talas, logró encerrar a Kavidan en el almacén. Literalmente hará que Yemre Kavidan pase por un infierno. Yemre está decidida a vengarse de Kavidan por la muerte de su madre, pero Talas no permitirá que Yemre mate a Kavidan. Verá lo peligroso que puede ser Yemre cuando lo encerren en el almacén donde Kavidan quiere encerrar a Reyhan. Pero Talas será quien salve a Kavidan. Yemre estaba siguiendo a Yemre paso a paso, pero cuando Reyhan vio que Yemre había instalado un programa de rastreo en su teléfono, se enojó mucho y le pidió a Yemre que la dejara en paz. Sin embargo, temía que le pasaran cosas malas a Emir Reyhan, porque Yemre era libre. Talas estaba fuera. Finalmente, los temores de Emir se hicieron realidad y su esposa y su hijo por nacer cayeron en manos de un maníaco. Dado que Yemre no estaba mentalmente sano, el trabajo de Reyhan sería relativamente más fácil esta vez. Pero Reyhan no podrá deshacerse de Yemre sin ayuda externa. Entonces, ¿podrá Emir salvar a Reyhan esta vez? Yemre primero ajustará cuentas con Reyhan y luego se vengará de Kavidan por la muerte de su madre. Kemal, por otro lado, no quiere que Narin y Masal se reúnan, aunque el psicólogo dice que Masal y Narin deberían romper en buenos términos. De lo contrario, este silencio durará demasiado. Narin, por otro lado, se entera de la mala situación de Masal por la hermana Sharije e inmediatamente va al lado de Masal. Pero Kemal no tiene absolutamente ningún permiso para que Narin se encuentre con Masal. Por lo que Kemal agarra el brazo de Narin y la arroja. Si bien Narin se encuentra en una situación muy mala, Kemal cree que está haciendo lo correcto tanto para él como para Masal. Entonces, Oya no tiene conciencia después de lo sucedido. ¿Qué decidirá Oya? ¿Permanecerá en silencio ante los gritos silenciosos de Masal o dirá la verdad? Por otro lado, Talas también está detrás de Yemre. Al darse cuenta de que Yemre la puso a dormir e hizo un plan, podrá Talas salvar la vida de Reyhan. ¿Qué pasará en el enfrentamiento entre Yemre y Reyhan? Mientras Emir quiere preparar una sorpresa para su esposa, Yemre le elabora un plan. ¿Cuál es el peligro que le espera a Emir? Emir continúa con sus sorpresas. Emir, que intenta con todas sus fuerzas hacer feliz cada momento de su esposa, busca una nueva sorpresa. Por otro lado, Yemre llega al final de su plan delicadamente ejecutado. Si bien Reyhan cree que se llevará la sorpresa de Emir, caerá realmente en una gran trampa. Narin llega a casa para ver a Masal y se encuentra con una gran reacción. Kemal todavía está muy enojado y vuelve a culpar a Narin por el silencio de Masal. El testarudo Narin no querrá irse sin ver a Masal. ¿Pero Kemal cederá y permitirá que Narin? El primer objetivo de Yemre, que finalmente toma medidas para vengarse, es Reyhan, que está embarazada. Yemre, que quiere vengarse tanto de Emir como de Reyhan matando a Reyhan y a su bebé, le pide ayuda a Yonka al respecto. Aunque Yonka dice que no puede ayudar a Yemre, Yemre todavía toma medidas y se cuela en la mansión por la noche. Yemre logra acercarse sigilosamente a Reyhan, que está durmiendo en la cama. Entonces, ¿Yemre estrangulará a Reyhan? ¿Se salvará Reyhan? Kemal, que quiere mantener a Masal alejado de Narin, toma medidas duras al respecto. Y Kemal, que no quiere que Masal y Narin se reúnan para que Masal pueda alejarse de Narin, no deja entrar a Narin cuando llega a la puerta. Esperar en la puerta y no poder ver a Masal entristece mucho a Narin, pero esto es lo mejor. Sin embargo, hay algo que Kemal no tiene en cuenta. Masal se ha vuelto retraído y ya no habla con nadie. Y cuando Kavidan ve que Reyhan y Yemre están felices, su enojo aumenta aún más. ¿Qué hará Kavidan, que le guarda un gran rencor a Reyhan, para arruinar esta felicidad?